Sí, soy menor que Rafa definitivamente, pero bueno Rafa es un profesional, a final de cuentas el cargo de entrenador está en mi persona en este momento y bueno uno tiene que plasmar una idea en la cual todos los jugadores necesitan adecuarse o adaptarse lo antes posible a todos ellos. Rafa está muy dispuesto al trabajo y eso se le agradece definitivamente porque es el líder del equipo. Estoy contento, estoy motivado definitivamente, es una gran oportunidad, es un gran reto a pesar de todas las circunstancias y todo lo que hay en el entorno me parece que es un buen momento para volver a retomar el camino de esta institución y del equipo de primera división. Hasta el momento hemos hablado de este partido, de buscar hacerlo lo mejor posible, de ir a ganar el día viernes, sumar nuestra primera victoria en el torneo y después veremos qué pasa. Para ser sincero yo estaba todavía en un proceso de aprendizaje, de crecimiento como director técnico, dadas las circunstancias se presenta y bueno también hay que tener el valor y el coraje para asumir este reto. Simplemente le agradecí a Gustavo Guzmán la oportunidad, es un gran reto, es un reto grande, es un reto importante y como tal simplemente decidí asumirlo e ir hacia el frente. Estoy convencido de que esto puede salir bien y que en definitiva me va a dejar un gran aprendizaje. Desarrollar toda una idea o todo un plan futbolístico en dos días de trabajo es complicado. Sin embargo se tiene que volver creo yo a ciertos fundamentos básicos en los cuales tienes que partir como armar bien tu zona defensiva, empezar bien a trabajar en el tema de la posición del balón y de a poco ir metiendo algunas pocas ideas. Pero en sí es complicadísimo, si no es que imposible desarrollar toda una idea futbolística en dos días de trabajo. ¡Gracias!